¡Hola, Pocoyo! ¡Me alegro de verte! ¡Hola! ¿Dónde has estado en las últimas semanas? Sí, ya lo sé. Has estado de vacaciones. Seguro que estás deseando contárselo a tus amigos. Y aquí está Pato, que también acaba de volver de las vacaciones. ¿Pocoyo y tú? Tendréis mucho de qué hablar. ¡Y tú también, Eli! Se han acabado las vacaciones para todos. Es hora de volver a verse. ¡Ah! ¡Por fin en casa! ¡Qué bien! ¡Juntos otra vez! ¡Ah, Eli! ¡Muy bien! ¡Y Pajaroto también! Bueno, pues contadnos lo que habéis hecho en las vacaciones. ¿Quién quiera empezar? ¿Pato? ¡Ah, ya! Fuiste a la playa. Hiciste un castillo de arena. Después, fuiste a pescar. ¿Qué dices? ¿Que pescaste un pez más grande? ¿Más grande todavía? ¡Más! ¡Enorme! ¡Ahora, Eli! ¡Tú fuiste a la nieve! ¡Muy bien! ¡Cuéntanos! Hiciste amigos nuevos ¿Hicisteis un muñeco de nieve? ¡Guau! ¡Qué grande! Y saltaste con tu tabla de snowboard ¡Qué pasada! ¿Cómo? ¿Saltabas más alto? ¡Así de alto! Saltabas tan alto Que hasta tenías tiempo para leer Y para hacer yoga Y hasta para tomar el té con los amigos Eso sí que es increíble Y parece que Pocoyo y Pato Están de acuerdo conmigo Bueno, bueno Cuéntanos tu aventura, Pocoyo Hiciste un viaje al espacio exterior Volaste cerca de unos planetas increíbles Un planeta de lechuga Muy saludable Y un planeta de fresa ¡Mmm! ¡Qué rico! Hasta que llegaste a un planeta hecho de tarta y chuches ¿Estás seguro, Pocoyo? Parece que te lo pasaste muy bien ¿Y te comiste el planeta entero? ¡Sí! Pero... ¿Pero de verdad? No sé si los demás se lo creerán Pocoyo ¿Y qué tal tus vacaciones, pajaroto? ¿Tú qué hiciste? ¡Mmm! Pues... Pues puede que esas sean las vacaciones más maravillosas Las mías... Mejores Un momento ¿Pero por qué tenéis que discutir por las vacaciones? Lo divertido es compartir las aventuras con los amigos Aunque no sea exactamente cierto todo lo que contáis ¡No! Vamos, Pocoyo Lo mejor de todo Es que ya estáis todos juntos ¡Venga! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! El árbol de Navidad ¡Ay, el invierno! Pocoyo, Pato y Eli se lo pasan en grande montando en trineo ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Qué divertido! ¡Ah! ¡Campanas de Navidad! ¿De dónde vendrán? ¿De allí? ¡Muy bien, Pocoyo! ¡Has encontrado de dónde viene la música! Pajaroto ha hecho su propio árbol de Navidad ¡Es Navidad! Quizá tú también deberías conseguir un árbol ¡Ah! 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 ¿Qué estará buscando? ¡Ah! 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 ¡Pero parece decidido a encontrarlo! ¡Ah, ya! ¡Vas a cortar un árbol para todos! ¡Pato, lo has conseguido! ¡Has encontrado un árbol de Navidad perfecto! ¿Todo listo para cortar? ¿Qué ocurre, Pato? Parece que no es capaz de hacerle daño a un árbol tan perfecto ¿Qué hacemos ahora? ¡Ajá! ¡Parece que Pocoyo tiene una idea! ¡Cuántos trastos viejos! ¡Vaya desperdicio! ¡Ah! ¡Semillas! ¿Era eso lo que estabas buscando? Así que vas a usar semillas para plantar un árbol Ahora tenemos que esperar a que crezca Me temo que tu árbol no nacerá a tiempo para Navidad ¡Qué bien! ¡Un árbol nuevo! ¡Esto sí que parece magia! Pero parece demasiado pequeño para decorarlo ¡Ah, Eli! ¿Tienes un plan? ¡Vaya! ¡Vaya lío que tenéis! ¡Bravo! ¡Pues parece que al final sí que tendréis árbol de Navidad! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ja, ja! ¿Y ahora qué? ¡Más lío! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ya entiendo vuestro plan! ¡Muy ingenioso! Al final, la Navidad siempre tiene algo mágico. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Hasta la vista! El agujero negro ¡Pocoyo, Eli y Pato! ¡Hola! ¿A qué estáis jugando? ¡Canicas! ¡Qué divertido! A ver... Hay que meter la canica en el agujero, ¿verdad? ¿Y qué tal se os da? ¿Y a ti, Pocoyo? ¡Ah! ¡Es tu super canica negra especial! ¡Ah! ¡Qué pena, Pocoyo! ¡Casi lo consigues! ¿Y a quién le toca ahora? ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera, espera! ¿Qué ocurre? ¡Bien! Sí, Pocoyo, pero... ¿Cómo es que tu canica se ha movido sola? Creo que has descubierto un agujero negro Absorbe todo lo que se acerca Y ya sabéis lo que significa eso, ¿verdad? ¡Ah! 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 Pocoyo, no es momento de bailar ¡Venga! ¡Apartaos del agujero! ¡Buena idea, Pato! ¡Agárrate a ese árbol! ¡Esperad! Bueno, gracioso sí que es, ¿verdad? Pero tenemos que sacar a él y de ahí ¡Que alguien encienda la luz, por favor! ¡Oh, menos mal! Parece que todo se ha arreglado ¡Eh, un momento! ¡Los colores están al revés! ¡Pato! ¡Tú ya no eres amarillo! ¡Ahora eres morado! ¡Eli! ¡Tú eres verde! ¿Queréis que todo vuelva a ser como antes, verdad? Pues creo que se puede hacer ¿Quieres volver a tu mundo de antes, Pocoyo? Creo que tu supercanica negra especial puede ser la clave Podría llevarnos de vuelta a casa ¡Eso es Eli! ¡En este mundo la supercanica negra es blanca! ¿Y ahora qué? ¡Ahí está! ¡Un agujero blanco! ¡Todos adentro! ¿Qué pasa, Pato? ¿No quieres volver a ser amarillo? ¡Este no es vuestro mundo! ¡Sois todos de papel! ¡Será mejor que encontréis la canica! ¡Muy bien, Pato! ¡Muy bien, Pato! ¡Pero por favor! ¡Ahora sois globos! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Por fin en casa! ¿No habéis olvidado nada, verdad? Buena pregunta, Pato ¿Qué hacemos con esto? Parece que Pocoyo tiene una idea ¿Un cohete? Pues... ¡Que empiece la cuenta atrás! ¡Tres, dos, uno, cero! ¡Mirad! ¡Una noche mágica! ¡Hasta la próxima! Montando el pollo ¡Buenos días, Pocoyo! ¡Hola! ¡Dando un paseo, eh! ¡Huevos de gallina! ¡Qué curioso! Me pregunto dónde estará su madre ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Pero todavía falta su madre! Pero todavía falta su madre Será mejor que cuides de los pollitos hasta que vuelva ¿Podrás hacerlo? ¡Sí! Pocoyo cuida ¡Sí! Pocoyo cuida ¡Que se te escapan, Pocoyo! Habrá que enseñarles a posarse. ¡Muy bien! Te vendría bien un poco de ayuda, ¿verdad, Pocoyo? ¿Quieres que te ayude, Pato? Pato no. Eli, ayuda a Pocoyo. Eli, seguro que sería una madre estupenda. ¡Eli! ¿Puedes ayudar a Pocoyo a cuidar de los pollitos? ¡Qué curioso! Parece que alguien los ha puesto en fila. Pero, ¿quién ha sido? ¡Es Pato! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué sorpresa! ¡Ja, ja, ja! ¡Increíble! ¡Lo has conseguido! ¿Y ahora qué? ¿Volar? Pero los pollos no vuelan, Pato. ¡Increíble! ¡Tú sí que te entiendes bien con los pollitos! ¡Eres toda una caja de sorpresas, Pato! ¿Y ahora qué vais a hacer? ¡Oh, no, Pato! ¿Dónde están los pollitos? ¡Ah! ¡Su madre los ha encontrado por fin! ¡Pato! ¡Los pollitos deben estar con su madre! ¡Pobre Pato! ¡Te sentará bien descansar un poquito! ¡Así me gusta! ¡Que duermas bien! ¡Parece que has hecho nuevos amigos! ¡Muy bien! ¡Buenas noches, Pato! ¡Y buenas noches a todos! ¡Pato al aparato! ¡Hola, Pato! ¡Perdona, perdona! ¿Quieres un poco de paz y tranquilidad, verdad? De acuerdo. Yo me encargaré de... ¡Vale, vale! Tranquilidad, claro. Sí, sí. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ah, un móvil nuevo! ¡Qué chulo! ¿Qué vas a hacer con él? Lo primero es elegir un buen tono de llamada. ¡Vale, para ti! ¡No, de por do do, do do! ¡No, de por ¡No! ¡Es muy pegadizo, eh! Y parece que no eres el único al que le gusta tu tono de llamada, Pato. ¡Esto parece una fiesta! Se ha acabado. Así, ya vuelves a estar solo. Un paseo tranquilo, tú solo. Te llama Eli. Eli ha llamado porque quiere volver a escuchar el tono de llamada de tu teléfono. ¿Y quién no? ¡Es Pocoyo! Seguro que también quiere volver a escuchar... ¡Venga, Pato, vuelve! ¡Es que el tono es muy pegadizo! Has puesto el teléfono en modo vibrador. Así nadie volverá a molestarte. No parece mala idea. ¡Mira! ¡Ahí están todos tus amigos! ¿Por qué no dejas el teléfono y te vas con ellos? ¡Pato! ¡El teléfono! ¡El teléfono! ¿No llama nadie? ¡Qué raro! ¿Tampoco llama nadie ahora? ¿De dónde viene ese zumbido entonces? ¡Ah! ¡Son los ronquidos de pajaroto! ¡Ha sido una falsa alarma! ¡Lo siento, Pato! ¡Se ha acabado la tarta! ¡Pero quedan un montón de palitos de zanahoria! ¡Pato! ¿A qué estás jugando? ¡Parece que te lo estás pasando muy bien! ¡Pero no te lo pasarías mejor jugando con tus amigos! ¡Pero no te lo pasarías mejor jugando con tus amigos! ¡Pato! ¡Pato! ¡Pero no lo tires! Pulpo necesita tu teléfono. ¿No te importa dejárselo, verdad? ¡Bien! ¡Ha pedido una pizza! ¡Eli ha mandado mensajes a todos! ¡Y aquí está el tono pegadizo! ¡Qué maravilla, Pato! ¡Baile y pizza! ¡Así está mejor! ¡Adiós, amigos! ¡El marciano furioso ataca de nuevo! ¡Vaya! ¡Si es el marciano furioso! ¡Hola! ¡Hace mucho tiempo que no te veíamos! ¡Vienes a visitar a tus amigos, ¿no? ¡Ah, ya! ¡Dices que quieres volver a conquistar el mundo! ¿Y cómo piensas hacerlo? Eh, creo que no lo entiendo bien. ¡Ah, ya veo! Mediante un complicado dispositivo has conseguido crear un mando que al ser pulsado intercambia las mentes para así arruinar la diversión y dominar el mundo. ¡Pues eso no está nada bien! ¡Vaya! ¡Funciona! ¡Funciona! ¿De verdad que eres el marciano furioso? ¡Guau! ¡Qué cuadro más bonito, pato! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Has hecho que el cuadro de pato sea mil veces mejor! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Buenos días, Pocoyo! ¡Hora de bañarse! ¿No te olvidas de algo? ¡Ese agua también está sucia! ¡Hola, Pato! ¡Ten cuidado! ¡El agua no tiene buen color, Pato! Hay que hacer algo inmediatamente. Muy bien, hay que seguir la tubería hasta el comienzo Hay que limpiar el agua del estanque Pobre pez ¿Le ayudamos? ¡Muy bien, Eli! ¡Estupendo, Pocoyo! Estás recogiendo un montón de basura ¡Genial, Pato! ¡El estanque estará limpio muy pronto! ¡Lo habéis hecho todos muy bien! Pero me temo que el agua sigue estando sucia ¡Enhorabuena! ¡Qué buen trabajo! ¡Ah, qué mañana tan bonita en este estanque tan limpio y tan agradable! ¡Y todo gracias a vuestro esfuerzo y a vuestro trabajo, chicos! ¡Nina! ¡Hola, Pato! ¡Qué día más bonito para cuidar las plantas! Vaya, Pato, parece que alguien ha cerrado el grifo ¡Nina! ¡Est ok! ¡Est node Radio! ¡Como ¡Nina! ¡Está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué ha sido eso? ¡Pato! ¡Pato, un poco más despacio, por favor! ¿Dices que has visto una criaturita verde como esta? ¡Se han derisa aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Nina! ¡Ah! ¡Dice que se llama Nina! ¿Por qué no te presentas, Pocoyo? ¡Pocoyo! Y ese es Roberto. ¡Hola! ¡Nina y Roberto! Parece que nunca le ha dado la mano a nadie. ¡Eli! Y ahora... ¡Pato! ¡Un paraguas! ¡Pero no llueve! Así que has visto a Pato antes. Estabas jugando con tu amiga la mariquita y apareció Pato. ¡Se puso a regar las plantas y te empapó! Pero, Nina, seguro que Pato no tenía intención de mojarte. Él solo estaba regando las plantas para ayudarlas a crecer. ¡Sí! ¡Porque a Pato le gustan las plantas más que nada! ¡Azacito! 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 Dice que todo aquel a quien le gustan las plantas merece un abrazo. ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Es para avisar a Nina cada vez que Pato riegue las plantas! ¡Muy bueno! ¡Esto hay que celebrarlo! ¡Roberto, por favor! ¡Cortocircuito! ¡Hola a todos! ¡Hola! Parece que os estáis divirtiendo jugando al fútbol. ¡Qué golazo! ¡Parazo! ¡Hola, Nina! ¡Hola, Roberto! ¿También queréis jugar al fútbol? ¿Qué? ¿Que tienes un juego mucho más divertido en casa? ¡Más divertido que el fútbol! Nina pregunta si os apetece probar su juego. ¿Por qué no vas a buscarlo? Nina pregunta si podéis cuidar a Roberto hasta que vuelva. ¡Vale! ¡Buena idea, Pato! ¡Roberto puede jugar de portero! ¡Roberto! ¡Tienes que parar el balón! ¿Estás bien? Parece una tostadora No es solo que parezca una tostadora ¡Es que es una tostadora! ¡Gracias! 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 Roberto, ¿estás bien? Ahora eres una aspiradora ¡Que nos viene de maravilla para limpiar todas estas tostadas! ¡Valentina, pajarito, cuidado! ¡Pocoyo! ¡Ha salvado a Valentina y a pajarito! ¡Muy bien! ¡R-Roberto, ten cuidado! ¡Resulta que eres un gran bailarín! ¡Oh no! ¡Roberto está fuera de control! ¡Tenéis que pararlo! ¡Nina, rápido! ¡Nadie es capaz de apagar a Roberto! ¡Seguro que tú sabes hacerlo! ¡Nina, os ha traído algo para que juguéis todos! ¡Qué divertido! ¡La casa de los colores! ¡Hola, Eli! ¿Qué haces? ¿Estás pintando? ¡Claro! ¡Estás pintando la casa de color rosa! ¡Un color bonito! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Claro! ¡Muy bonito! ¡Quiero decir, el color más bonito de todos los colores del mundo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¡Hola, Pato! ¡Hola! ¡Hola, Pato! ¡Hola! A Eli todavía le falta bastante por pintar. Quizá le vendría bien un poco de ayuda. Pintar. Me da la sensación de que le gustaría que la ayudasen. Pintar. Eli, te ha quedado una casa muy rosa. ¿Qué, Eli? ¿Qué pasa? Pintar. ¡Ahí está! ¡Un buen bote de pintura rosa! Pato, parece que a Eli no le gusta ese color. ¡Pintar! ¡Pintar! Eli insiste en que pintes la casa de rosa. ¡No, azul! ¡No, azul! ¡Pintar! ¡Pintar! ¡Eli! Pato ha pintado un retrato tuyo en la pared Puede que no esté mal pintar con otros colores ¿El tejado rosa, Eli? ¡Pero Pocoyo! ¡Oh no, Pato! ¡Chicos! ¡Quizá deberíais... ¡Calma, chicos! ¡Un momento! Si no os tranquilizáis, nunca lo arreglaréis ¡Qué desastre! Buena idea, Eli Podéis pintar un trozo cada uno ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Ahora sí! ¡La casa ha quedado preciosa! Rasca y baila ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Lula! ¡Ay, ay, ay! ¡Perdona! ¡Hola, Lula! ¡Hola, Lula! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Lula! ¡Hola, Lula! ¡Hola, Lula! ¡Hola, Lula! ¡Hola! No, Pocoyo, Lula no está bailando, se está rascando ¿Pero por qué? Ah, Nina, ¿sabes cuál es el problema? ¡Tienes pulgas! ¡Por eso te rascas! ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuando ellas bailan, a Lula le pica mucho y se tiene que rascar! ¡Suscríbete! 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 ¡Uuuh! ¡Eso es! ¡Has conseguido que las pulgas le hagan un masaje a Lula en vez de causarle picor. Enhorabuena chicos, masajes para todos, y además las pulgas no paran de bailar. La tarta de Fresibayas Hola chicos, ¿qué estáis leyendo? ¡Receta! ¿Y habéis encontrado algo rico? Parece que habéis encontrado la merienda perfecta. ¿Y cómo se hace? ¡Ah, ya! Necesitamos Fresibayas. Un momento, ¿qué son las Fresibayas? ¿Qué se va a hacer? Esa cosa es eso sí. ¡Ah! Una delicia que solo se encuentra en el increíble bosque de Fresibayas. ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Ah! ¿Por qué todo así? Así está mejor. ¡Ata! ¡Ata! ¡Que estima ahí! ¡Ata! ¡Que estima! Creo que le caes bien, Pocoyo. ¡Ata! 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 ¡A! ¡Ata! 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 ¡Has marcado un punto! ¡Empate a uno! ¡Hola, Pato! ¿Cuál es el problema? ¿Que esos puntos no cuentan? Pero, Pato, ¿por qué no cuentan? ¡Ah, ya! La pelota que están usando no es la correcta. ¡Un balón de baloncesto! ¿Estás seguro, Pato? ¡Ah! ¡No! 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 ¡Puntazo para Pato! ¿Y ahora qué, Eli? ¿Que ese punto no vale? El balón no entró entre los palos, pero bueno, ¿qué palos? ¡No! ¡Línea! ¡Eli ha pisado la línea! ¿Pero qué línea? ¡Vamos, Pato! ¡Marca un punto! ¡Patines! ¡Hala! ¡Es una regla nueva! ¡No! ¡Eh! ¡Adiós! ¡Se acabó el tiempo! ¡Pero qué absurdo es todo esto! ¡Y solo para marcar un punto! ¡Pero qué más da si alguien marca o no! ¡Lo importante es pasarlo bien y hacer deporte! ¡Bueno! ¡Adiós, adiós!